Bueno, solo decirte, como habla Televisión Digital en este informe especial que se genera exactamente desde la aldea de Santa Catarina, del municipio de Intibucá, donde ya el cuerpo, por lo menos, ha realizado lo que es la extracción de este cuerpo, de esta fémina que estaba flotando en este lugar. Así es, Charlie. Hemos realizado lo que es el rescate del cadáver de una persona, de sexo femenino, de nombre desconocido, en esta quebrada, ya que se nos reportó en horas tempranas, y realizamos lo que es el rescate y la entrega posteriormente al Ministerio Público y a la médica forense para que hagan lo correspondiente a la parte legal. De igual manera, se manifestó que esta persona no ha sido identificada, de igual manera, el cuerpo va a ser trasladado a autopsia a Tegucigalpa. Así es, va a ser trasladado a la ciudad de Tegucigalpa, a medicina forense, para que se hagan los trámites correspondientes conforme a saber cuál es la causa de muerte y todo correspondiente a esto, Charlie. Excelente, muchas gracias. Bueno, entre otros datos que podemos brindar, ya que esta persona está como desconocida, ella vecía lo que es unas licras negras y también tenía lo que es un suéter color rosado. Entre otras características se puede mencionar que tenía tatuajes en diferentes partes de su cuerpo y esta joven oscilaba entre 25 a 30 años de edad. Cabe destacar también que pobladores de la zona mencionaron que lo encontraron unos niños que iban a bañarse a lo que es a esta poza, exactamente en la chorrera de Guata, en la cascada de Santa Catarina del municipio de Intibucá. Ya medicina forense y la DPI ha realizado levantamiento médico legal y el cuerpo está siendo trasladado a medicina forense en Tegucigalpa para realizar la autopsia correspondientes. Esto es lo que puede informar a este audio. Rápidamente, retorno con ustedes. Hasta los estudios.